es canon de sanemilla por fin ya bueno antes de comenzar alguien o bueno varias gentes me han comentado de que no les gusta que cuando diga el nombre de la prota me quedé callada y que mejor le dijera tn para que no se confundieran así que bueno lo voy a hacer en este jet canon si les sigue pareciendo bien pues ahí me dicen y continuamos con la tn como te amo tomioca dices besándolo sí sí tenías a tomioca encima de ti desde hace más o menos dos años te habías convertido en la amiga con derechos de tomioca pero tú pensabas que eran pareja o que tomioca tú le gustabas pero la verdad era muy alejada a lo que tú pensabas continuaron así hasta terminar la noche juntos a la mañana siguiente te levantas como siempre vas ayudas a las chicas de la finca mariposa platicas un rato con mitsuri todo estaba bastante bien eras feliz en tu mentira aunque poco a poco todos se daban cuenta de lo que pasaba entre tú y tomioca ya era de tarde y acababas de terminar de tender todas las sábanas ibas regresando a la entrada de la finca cuando algo en tu campo de visión hizo que te pararas en seco tu cerebro se negaba a creer lo que estabas viendo era tomioca abrazando y besando a chinobu estabas impactada de lo que estabas viendo como eso era posible si tomioca te amaba tomioca dices aguantando las lágrimas tn qué qué está pasando tomioca tn bueno algún día tenías que descubrirlo descubrir dices con temor bueno tn pues yo estoy saliendo con chinobu qué pero si tú y yo tú y yo nada tn yo no te amo lo de nosotros solo era algo físico pero tomioca yo tn por favor no lo hagas más difícil yo amo a chinobu tú siempre fuiste la otra mujer te sentías mal te sentías humillada sentías tu corazón romperse querías gritar golpearlo matarlo tantas cosas a la vez que todo te daba vuelta mientras tú estás a punto de desmayarte una mano te toma por el brazo jalándote sacándote de ahí en un momento nunca pensaste en detenerlo o abrir los ojos para saber quién era sólo querías que te sacaran de ese lugar después de algunos minutos o segundos para este punto ya ni sabías la persona se detiene y tú junto con ella cuando limpias tus ojos y miras hacia arriba puedes ver a quién te jaló sólo se te quedaba mirando sin decir nada pero sin soltarte de la muñeca yo lo siento pero creo que necesitaba salir de ahí dices anemi no te preocupes anemi gracias no es que quiera meterme pero deberías mandar al diablo a ese idiota se nota que no te merece con eso besas anemi ponerse rojo y se va te quedas un rato sola llorando tu miseria en serio tomioca jamás te vio como alguien más sólo te vio como una idiota a la cual podía tener mientras su verdadero amor lo aceptaba te sentías una idiota bueno eras más que eso te regresas a la finca no es que puedas ir a otra parte cuando llegas allá te vas directo a tu cuarto continúas llorando por varias horas hasta que terminas por dormirte a la mañana siguiente te levantas más tarde de lo que de costumbre te quedas un rato mirando el techo decidiendo qué vas a hacer levantarte o simplemente quedarte ahí no es que todos los días puedas estar aquí encerrada decides levantarte no es que puedas hacer mucho necesitas salir adelante te cambias y te vas junto con las chicas para ayudarlas en todo el día no vistes a tomioca a la que si viste es a shinobu pero simplemente te daba la vuelta cuando pensaste que no ibas a ver a tomioca das la vuelta y te topas de frente con él lo miras sin decir nada y tratas de sacarle la vuelta pero él toma tu mano qué quieres tomioca en escúchame yo tú que tomioca tú que pues yo quería pedirte disculpas no quería yo bueno no quería hacerlo así sabes que tomioca así déjalo no quiero saber nada más de ti que seas feliz con shinobu te sueltas del agarre de tomioca y sales corriendo cuando das la vuelta te topas con alguien cayendo al suelo doblándote el pie en el proceso pegas un grito yo yo lo siento no sabía por dónde iba lo lamento tn tratas de levantarte sabiendo que tomioca está mirándolos sientes tu pie arder del dolor pero tratas de no pensar en eso y quieres continuar pero tu pie se dobla del dolor tn estás bien sí gracias sanemi tratas de volver a levantarte pero el dolor te gana en eso sientes los brazos de sanemi levantarte sanemi espera no sé que estás lastimada déjame llevarte para que te curen está bien llévame a mi habitación dices poniendo los brazos en el cuello de sanemi él te hace caso dejándote en la cama con mucha calma aunque no quieres no puedes evitar sentir los brazos fuertes de sanemi gracias sanemi no tenías por qué no me molesta tn deberías revisar ese pie no no molestes a nadie no te preocupes me lo curaré yo qué quieres que te traiga lo haré yo le indicas a sanemi que debía traer cuando él regresa con mucha delicadeza comienza a curarte el pie vendándolo en el proceso esto tiene espero no sea más grave el asunto no te preocupes sanemi y muchas gracias sanemi comienza a guardar las cosas a pesar de lo que puedas imaginar sanemi es alguien bastante amable sanemi tus cicatrices son él se queda callado yo lo siento no quería ser metiche lo lamento son cicatrices de batallas yo lo siento no quería ser entrometida pasaron los días y sanemi es el que te ayudaba y estaba contigo él te llevaba comida te ayudaba a salir al jardín cada día que pasaba te llevabas más y más con él platicaban mucho a veces lo veías entrenando y otras veces jugando con nezuko así pasaron las semanas la mayoría de la finca piensan que ustedes son parejas pero no es así de hecho tus sentimientos empiezan a salir a flote por él aunque no quieres volver a cometer el error que pasó con tomioca de hacerte ilusiones antes un día estabas en la finca no había nadie más así que estabas contemplando el jardín cuando alguien te voltea y te besa tus ojos son de sorpresa al ver que es tomioca el que te tiene así tratas de separarte pero no puedes hacerlo cuando por fin te separas de él lo golpeas y le adviertes que no se le ocurra volver a tocarte sales caminando para irte en eso ves caminando a sanemi sanemi hola tratas de alcanzarlo pero el chico camina aún más rápido sanemi espera dónde vas no quiero verte grita enojado qué por qué sanemi espera por favor tengo derecho de saber por qué vete con tomioca eso es lo que te gusta no qué lo que oyes vete con el idiota ese alcanzas a sanemi por fin y lo detienes por el brazo qué pasa sanemi te vi besándote con tomioca nuevamente no no es lo que crees lo juro él me besó pero yo le dejé claro que no quiero nada con él por favor sanemi ese maldito me va a escuchar no sanemi déjalo no vayas quédate conmigo lo tomas por la camiseta el chico voltea y te mira está roja sin contenerte más lo tomas por la cintura y lo cara volteas y lo miras directo a los ojos él voltea a verte acercando su cara a ti tu mano se posa en su mejilla pasando tus yemas por sus cicatrices sin resistirte más el chico te besa tú le contestas ese beso estás de puntilla para poderlo alcanzar cuando se separan los dos están rojísimos yo lo siento no pude resistirme no yo yo también quería sanemi me gustas tn desde que llegaste a la finca pero te veía con tomioca por eso no me acerqué sanemi yo no te preocupes tn está bien no te voy a presionar no es eso sanemi es que tú también me gustas pero vamos con calma está bien sanemi asiente con la cabeza y con eso vuelven a la finca después de algunas semanas más le dicen de su relación a los demás y algunos meses después ya viven bastante juntos y felices y bueno gracias por quedarte hasta el final del vídeo y verlo todo completo te invito a que te suscribas al canal y formes parte oficial de esta hermosa comunidad también no te olvides de darle like al vídeo y comentar también díganme algún otro jet canon que les gustaría que trajera te recuerdo que también tenemos redes sociales puedes seguirnos en tiktok también tenemos instagram y un whatpad así para que vayan y me sigan todos los links van a estar aquí abajo en la caja de descripción pues para que ustedes vayan directamente a buscarme como hanabi kuso así que bueno muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo jet canon bye